¿Sabes que debes asegurar que tu hija o hijo reciba el paquete integral de salud que le corresponde desde que nace? Por eso, tienes que llevarlo al centro de salud para que reciba sus vacunas y suplementación de hierro. Y también para que le realicen los controles de crecimiento y desarrollo y su examen de hemoglobina según su edad. ¡No lo olvides! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2021.